¿Qué es la labor ministerial? ¿Qué es la labor ministerial? ¿Qué es la labor ministerial? Por otro lado, estas fallas estructurales ocasionan desagos importantes en la edición de militares. A nuestra llegada detectamos en los archivos un total de 11.512 dictámenes pudientes de realizar. Hemos atendido 2.224 de estos dictámenes reservados, equivalentes al 19.3% en total, lo que nos coloca en la ruta de abatir en su totalidad de desagos durante esta administración. Asimismo, logramos emitir 47.368 dictámenes periciales en diversas especialidades, de acuerdo con las solicitudes del Ministerio Público, los jueces del cuerpo público y jueces del distrito. El pasado 1 de febrero de 2012, en conjunción con el Consejo Ciudadano de Sanidad y Justicia del Estado de Puebla, realizamos una demostración del funcionamiento del programa Ministerio Público Virtual. Sabemos que aproximadamente sólo el 31.6% de las personas que fueron víctimas de un delito presentaron una denuncia, lo que significa que 68.4% de las víctimas por alguna causa lo denunciaron. Por esta razón, nos abocamos a contrarrestar los factores que desmotivan la denuncia por parte de los ciudadanos, encontrando una oportunidad en la implementación del Ministerio Público Virtual. Llamando al 3-099-099 por 0-1-800-099-099, los ciudadanos podrán realizar una pre-denuncia por delitos que no sean graves y se persiga la petición de parte, tales como despojo, abuso de confianza, abuso de autoridad, amenazas, daño por pedagena, alquenamiento de morado, robo simple, asalto y atraco. En una primera etapa, el programa del Ministerio Público Virtual avanzará únicamente la zona metropolitana, pero se contempla implementarlo adecuadamente en el interior del Estado. Pero también una actuación apegada al derecho, una actuación transparente por parte de la Procuraduría de Justicia. Ese es el compromiso que yo asumí con el Procuraduría del Estado. Desde luego que, ya lo mencioné yo en el informe, desde el inicio se planteó la creación de una dirección de atención a delitos relacionados a los servidores públicos, porque es fundamental la especialización en la investigación de este tipo de delitos, y en lograr una descontaminación, por decirlo de alguna manera, a través de un área especializada. Un área que no merezca a ningún tipo de interés, salvo en buscar la verdad histórica de los hechos, salvo resolver las denuncias que se decían con toda objetividad y transparencia. Desde luego con las limitaciones que tiene siempre la función ministerial, pero garantizando desde luego ese actuar transparente de parte del Ministerio Público.